Hola a todos, Carlos de DS Booster por aquí. El video que les traigo el día de hoy es sobre el tema de cómo mover los dineros, que es un tema muy, muy importante para las personas en Latinoamérica, ya que estamos vendiendo en eBay, Estados Unidos, pero para poder tener los ingresos o manejar los ingresos, pues se complica moverlos a nuestro país. La solución que tengo, pues la he probado yo personalmente, me ha funcionado, así que por eso se los comparto a ustedes y muchos meses atrás no estaba seguro de su funcionalidad o su utilidad. También antes de continuar, quiero darles una pequeña nota sobre DS Booster, que es el software que acabamos de lanzar, el que yo he estado utilizando para ir creciendo mi tienda. Es un software que, bueno, no esperábamos tanto apoyo al inicio de este lanzamiento de DS Booster. Si no saben qué es DS Booster, abajo en la descripción tengo, pues, es el link hacia la página web, pero solo quiero comentar esto antes de comenzar con el video de cómo mover los dineros a su país. Tuvimos demasiadas personas que quisieron ingresar en los primeros días y no podemos en este momento ofrecerles más cupos para la versión gratuita. En caso de que estén interesados en entrar a DS Booster o probar DS Booster, nada más entren al grupo aquí abajo en la descripción y escriban ahí, escríbanme un mensaje privado para yo poder ayudarles y ver qué podemos hacer, ¿ok? Pero por ahora no tenemos más cupos hasta que sigamos haciendo pruebas y poder ofrecerles más campos a todos ustedes. Ahora sí, volviendo a cómo mover los dineros a su país. Muchos de ustedes ya conocen este nombre, Payoneer, ¿ok? Payoneer es como un banco virtual, básicamente. Es una herramienta que, es un banco, es una compañía, no sé realmente, pero es como una compañía que tiene convenios con bancos en los Estados Unidos como Bank of America, como First Century Bank y otro tipo de bancos que Payoneer ha hecho convenios y estos bancos les ofrecen a ellos como una checking account, una cuenta de cheques o de savings account para que ellos, Payoneer, pueda ofrecernos a nosotros una cuenta bancaria en los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Lo bueno de Payoneer es que nos dan una cuenta bancaria en los Estados Unidos, como les he mencionado, una cuenta bancaria real, hasta cierto punto real, donde ustedes entonces tienen un número de cuenta bancario que pueden ir y asociar al PayPal Estados Unidos para que así puedan entonces confirmar su cuenta de PayPal con una cuenta bancaria de Payoneer. Ellos, les voy a explicar un poco cómo va esto, cómo es que funciona, se los explico después para primero explicar la idea general, más bien la importancia de esto. Entonces, básicamente, tenemos un PayPal Estados Unidos, conseguimos una cuenta de Payoneer. Payoneer nos va a dar un número de cuenta en los Estados Unidos. Vamos a PayPal, ponemos ese número de cuenta en PayPal, ¿ok? Luego le damos que confirmar con depósitos, con trial deposits, se llama, como depósitos de prueba. Y después, entonces un par de días después, nos va a llegar unos dos depósitos de PayPal a nuestra cuenta bancaria de Payoneer. Vamos, ingresamos esos dos depósitos de Payoneer, de PayPal en nuestra cuenta de Payoneer y listo. La cuenta bancaria queda asociada, ¿ok? Esto, se los digo, a mí me ha servido perfectamente, ¿ok? No tuve que hacer nada, 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 nada de llamar a PayPal para asociar mi cuenta de Payoneer a la cuenta de PayPal. No tuve ningún inconveniente, ¿ok? Si ustedes encuentran algún inconveniente en el proceso, déjenme saber. Yo simplemente logré asociar mi número de cuenta bancaria de Payoneer a mi cuenta de PayPal y se acabó la historia, ¿ok? Súper sencillo y lo bueno de esto, la razón por la que les estoy compartiendo este video es porque una vez que pueden retirar su dinero Payoneer, Payoneer tiene la posibilidad de que ustedes asocien su cuenta de su país, sube una cuenta bancaria de su país, ya sea Perú, sea Venezuela, sea... Bueno, no sé Venezuela, no quiero decir que sí. Colombia sí sé que sí, Costa Rica, muchos otros países tienen la posibilidad entonces de asociar su cuenta bancaria de su país y poder retirar los dineros de Payoneer a su cuenta bancaria, ¿ok? Entonces, esto es algo que ayuda muchísimo al movimiento de los dineros. Y yo sé que en el pasado no tenía mi... No estaba confiado con Payoneer porque muchas personas que conocía no tenían éxito con esto, ¿ok? Con asociar la cuenta de Payoneer a PayPal. Sin embargo, yo lo hice por mi propia cuenta para ver cómo se sentía, cómo estaba el feeling de eso y no tuve ningún inconveniente. Entonces, totalmente recomendado. Es una solución muy, muy sencilla para muchos para iniciarse, para poder hacer pruebas, para poder empezar a mover el dinero que es de las cosas más delicadas en el tema del dropshipping o igualmente cuando estemos haciendo dinero en los Estados Unidos. Entonces, muy importante, yo abajo en mi descripción o en los comentarios mejor voy a dejar fijado un enlace de referidos de Payoneer. Si ustedes se registran con ese enlace, los dos nos vamos a beneficiar porque si ustedes mueven más de mil dólares y eso es algo que también es importante, bueno, si van en serio en este negocio, eso lo van a hacer en un abrir y cerrar de ojos, pero los dos nos vamos a beneficiar. Entonces, les agradecería si pueden hacer eso, ya que, bueno, por esta información que les comparto, estoy seguro que se van a beneficiar muchísimo. Si aún no tienen su cuenta de Payoneer, usen ese enlace y los dos nos vamos a beneficiar porque nos vamos a ganar una... los dos nos ganamos una comisión, yo no sé, como un... lo que sea. Entonces, usen ese enlace. ¿Qué más les puedo decir? Muy importante sobre... No, eso es lo más importante para Payoneer y PayPal. Yo no tuve que llamar a PayPal, una vez más se los digo. Igual, si los llaman y les dicen, hey, hace tres días que asocié mi cuenta bancaria, no digan que es de Payoneer, solo digan que es una cuenta bancaria de, no sé, Bank of America o First Century Bank o Capi... No sé cuáles son los bancos que ellos ofrecen, ahí ustedes van a ver cuál es su cuenta bancaria y de qué banco es. Hola, mi cuenta bancaria es de Bank of America, la asocié hace tres días y no me llegan los depósitos. Ahí está mi cuenta de PayPal, ustedes pueden verla. Me podrían ayudar para ver si puedo... Pues la puedo confirmar, si es que en el caso que eso sucediera y todo debería ir bien sin ningún problema. Listo, eso sería todo para el tema de Payoneer. Es muy, 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 muy fácil. Lo pude hacer sin ningún problema. Totalmente recomendado. Y bueno, eso sería todo. Espero que puedan beneficiarse de esto. Una vez más, si quieren usar DS Booster, el software que les he traído a ustedes, que yo he estado utilizando en mi propia tienda, son bienvenidos. Tenemos una herramienta de búsqueda de mercado para encontrar productos que se están vendiendo. Súper, súper sencilla. Más, estamos viendo dos días atrás hablando de sobre cómo utilizar esta herramienta y pronto voy a estar trayéndoles más videos para que ustedes puedan aplicarlo y beneficiarse. Eso sería todo por ahora. Por favor, dejen un like, un comentario o cualquier cosa que quieran dejar por acá. Y bueno, nos estamos hablando. Pura vida. Pura vida. Pura vida.